¡Hombres y mujeres, una bulla! ¡Esta es mi Perú! ¡Esta es mi patria! ¡Y aquí está! ¡Otraxito! Esta canción que dice ¡Sola, solita! ¡Solita! ¡Caichupas, cuaichupas, querida, guayuá! ¡Siempre sola, solita! ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Vamos a tratar este bonito verso! ¡Princesas de la guaymía! ¡Viento corazón! ¡Solito! ¿A dónde voy? Estoy solo Pero bien parado Con un frente alto ¡Ajá! ¿Dónde están los soleros? ¡Cervesta! ¡Arriba! ¡Botellas! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Salucha! ¡Lourdes Vermeño! ¡Oye! Esta canción para Máximo Salazar Vamos recorriendo por todo el Perú ¡Ica! ¡Huancayo! ¡Huancabelica! ¡La Jalía Cruz! ¿Dónde está la Jalía Cruz? ¡Ay, ay, ay! ¡Y aquí está Jalía Cruz! ¡Y aquí está Jalía Cruz! ¡Zaporte Revesita! ¡Vamos a cantar todo el mundo! ¡Dice! ¡Gracias! ¡Sola! ¡Sola, sola, solita! ¡Más que hayamos, chéita! ¡Aaah! ¡Sola, sola, solita! ¡Más que hayamos, chéita! ¡Como! ¡Sola, sola, solita! ¡Way, y ya, way, y ya! ¡Sola, sola, solita! ¡Más que hayamos, chéita! ¡Me estoy buscando! ¡Sola, sola, solita! ¡Más que hayamos, chéita! ¡Sola, sola, solita! ¡Quipa, es más, ¡hí, guay! ¡Sola, sola, solita! ¡Viva, que es más, ¡hí, guay! Y todo el mundo soltero ¡Arriba! Son las solitas Son las solitas Son las solitas Solitas Siempre, siempre Oye chiquita te estoy buscando Hace días Solitas Era el maravujer ¡Vamos! ¡Sola! ¡Sola! ¡Solita! ¡Princesa, solo hoy día! Solo, solo, solito ¡Más que ya morsche! ¡Dice! Solo, solo, solito ¡Más que ya morsche! ¡Solido, covary! Solo, solo, solito ¡Caí, pifas, maí, pifas! ¡Sola, solo, solito ¡Caí, pifas, maí, pifas! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡Dónde están las solitas! ¡Dónde están las solitas! ¡Solitas! ¡Arriba! ¡Solitas! ¡Y arriba! ¡Solitas! ¡Y arriba! ¡Solitas! ¡Arriba! ¡Esta noche vamos a bailar! ¡Arriba, arriba! ¡Esta noche vamos a gozar! ¡Mi gente es un mil canas! ¡La gente de equipa! ¡La gente de Guancabelita! ¡Dónde están! ¡Puerejoto, puerejoto! ¡Guancabelita que se luce! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dáinamos producciones internacionales! ¡Cocorino! ¡Para la familia Colte! ¡Todo está! ¡La marca Sonia José! ¡La familia Cacero X3! ¡Cruz! ¡Ay, ay, ay! ¡Que le voy a saludar! ¡Se lo desean para la familia! ¡Dina Quiste! ¡Dónde está la gente! ¡La familia París Cabra! ¡La familia Zúñiga! ¡Dónde está la familia Zúñiga! ¡Levanten las manos! ¡Gracias! ¡Elú! ¡Solo, solo, solito! ¡Más que ya moshé! ¡Dice! ¡Solo, solo, solito! ¡Más que ya moshé! ¡Solidos cabrón! ¡Solo, solo, solito! ¡Que le voy a saludar! ¡Más que ya moshé! Quieras un virca, el que no baila, no ama a nuestra patria, no es ser bueno. ¡Ey! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba Camila Guayba! ¡Gané al pirón toda la vida por quiñata! ¡Ey! ¡Ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡An gira cómo bailar! ¡An gira cómo bailar! ¡An gira cómo gozar! ¡An gira cómo bailar! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gurras 쓰는 ellos! ¡Se le va a ser, alba! Kiki, Lumi, Ayayay Joderino, muchas gracias Gracias Rami Ahí está la mancha, la salaire La mancha, la salaire, la mancha La salaire, ¿dónde está? Arriba, arriba Sombreros, arriba Sombreros y arriba Sombreros y arriba Oye, oye Muchas gracias Muchas gracias, me regaló Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Gracias, gracias Y esta viene flor de Capulí Que viene flor de Capulí Yo lo hago, gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias, ya nos vamos, ya nos vamos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue ¿Dónde está la gente puta? Alcuna, no son alcuna Sigue confirmation La gente de la gente La gente de esa tonera Vamos Margot de Cirosa Siempre, siempre princesa Ay, ay, ay mamacita dale Eh, eh Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Calera mamacita dale Eh, eh Qué lindas son las chulicanas Gracias hermanos Hasta pronto Gracias Perú Muchas gracias De honor compartir con ustedes Se viene otra pista Flor de Cintura